Los vuelos que salen hoy de Tegucigalpa, recuerde que los periodistas no pueden entrar al lobby, no pueden entrar al stand, no pueden entrar dentro de las instalaciones, lo más que se puede es en el parqueo. Usted me averiguó ya a qué hora salen los vuelos de Tegucigalpa hoy y hacia dónde a nivel internacional. Nelson Sorto. Gracias, licenciado Eduardo Maldonado. Bueno, mire, como usted ya lo dijo, aquí es bien restringida la entrada para los medios de comunicación, pero usted, ¿para dónde viaja usted? Para Puerto Lempira. Ah, vuelo local. Usted va a trabajar bien ahora, ¿verdad? No, vengo a dejar a mi esposa. Ah, dejar a su esposa. ¿Para dónde viaja su esposa? Para Ceiba. Para Ceiba, vuelo local también. ¿A qué hora sale un vuelo internacional, mi hermano? No tenemos ni información. No tiene la información, ¿verdad? Es bien difícil poder contactar vuelos nacionales si salen en este momento. Para poder ver la plataforma también es bien difícil porque antes uno ingresaba y podía observar la pantalla de los vuelos que salían. En este momento, licenciado, le sería irresponsable si le digo qué vuelo internacional sale. Lo cierto es que en este momento está ingresando el aeropuerto los pasajeros que van a viajar a la Ceiba y con vuelos nacionales. Lógicamente, es la línea aérea que sale de Tegucigalpa hacia la Ceiba, también la que sale de San Pedro Sula. Y son vuelos locales. Vuelos internacionales, nosotros en un instante tendremos ese informe y ya se lo vamos a mandar vía comunicación interna para que ustedes sepan cuáles son los vuelos que están habilitados para salir hoy. Pero el movimiento es bastante, bastante mínimo. O sea, es que más adelante nosotros le tenemos ya esa información de los vuelos internacionales, cuáles son los que salen hoy y el horario que va a estar saliendo el vuelo. Tengo entendido que, bueno, mientras estoy con Ernesto Alonso Rojas, usted me tiene los datos. No desconecte. Me tiene tener los datos porque hubo suficiente tiempo de investigar ahí. Quiero decirle lo siguiente. Todos los vuelos salen al mediodía para los Estados Unidos. Yo creo que lo que no hay es salida de vuelos en la mañana porque no hay suficientes pasajeros. Pero vuelos al mediodía hay. Ya le va a decir Nelson Sorto. Voy con cuáles son los vuelos internacionales al compañero Ernesto Alonso Rojas en San Pedro Sula. Voy con usted. Buenos días, don Eduardo Maldonado, televidente de HCH, Televisión Digital. Hay dos vuelos. Un vuelo local, el que sale para Roatán esta mañana y un vuelo que sale San Pedro Houston a través de United Airlines. United Airlines es lo que antes era continental, ahora es United Airlines. Es el vuelo que sale a las 12 y 50. Ese vuelo sale a las 12 y 50 para los Estados Unidos, específicamente para Houston, Texas y conexiones. Y el vuelo de San Pedro, el vuelo local, especialmente uno que hay para las Islas de la Bahía, especialmente para Roatán. Esa es la actividad, don Eduardo. Y como usted dice, pues ya entendemos la restricción ahora en los aeropuertos. Y aquí, mire, estamos en las afueras, en el mismo, en el estacionamiento afuera nada más. Muy poca actividad. Los pasajeros que van a viajar a Houston con esta situación de la pandemia o a cualquier parte del mundo, los vuelos internacionales, ahora se les exige que deben de estar cuatro y hasta cinco horas antes de poder salir. O sea, que los que van a salir para Houston a las 12 y 50 tendrán que estar aquí ya, pues tendrán que estar llegando. Algunos han llegado ya, han ingresado al interior para hacer el respectivo chequeo y luego que revisen toda la lista de requisitos que se adquiere ahora para poder abordar un avión, ya sea local como internacional. Don Eduardo, con usted. Bueno, en esto, Alonso Rojas, también hay otro detalle. Hoy no permiten que la gente, que el familiar vaya a ingresar a las instalaciones de los aeropuertos. Lo más que puede hacer usted es ir, entra al aeropuerto, baja a su viajero, a su familiar e inmediatamente parte. No hay abrazo, no hay despedida, no hay de ver cuando despegue el avión. La costumbre que hemos tenido los hondureños, que esta es la evidencia, que pasa más lleno de personas que van a recibir o a despedir a un familiar que pasajeros. El movimiento de pasajeros en Honduras al año no llega ni a los 300 mil al año. Y ese es el lío que hay con el nuevo aeropuerto. Que límite que para estar al nivel tienen que haber 600 mil pasajeros al año. ¿De dónde? No, y más después de esta crisis. No, por eso les digo. El número se reduce. Óigame bien, no llegan ni a los 300 mil. Revisaba estadísticas yo y no llega ningún... ¿A cuánto? Ah, ni a 300 mil. La mitad. Ni la mitad. Y los dos años últimos, el 2019, y este año ha sido bajo, obvio, se ha cerrado cinco meses. Pero revisaba el 2017, 2018 y 2019, no llega ninguno de ellos a los 300 mil pasajeros de movimiento en Honduras al año. Al año. Eso le implica, estoy hablando a nivel internacional. Por eso era que el aeropuerto Palmerola estaba diciendo que necesitaba 52 millones de dólares. Por eso le digo que el trato ahí, el aeropuerto se va a hacer. La inversión es multimillonaria, pero la capacidad de... Está habilitado, licenciado a las 11 de la mañana, sale United Airlines hacia Houston, Tegucigalpa, Conexión Houston, es el único vuelo que sale a las 11 de la mañana. Y de ahí están las tres líneas locales, Sosa, Rolling Airlines y CM Airlines, que son las que salen hacia la Ceiba y viceversa. Internacionalmente solo está un vuelo, United Airlines, a las 11 de la mañana, despega de Tegucigalpa rumbo a Houston. Así es que solo es un vuelo habilitado internacionalmente por el momento. Y tres locales para que puedan viajar al interior del país. Este es nuestro informe desde el aeropuerto internacional junto a José Seguera. Retorno con ustedes. O sea, gracias, o sea, la gente viaja a Houston y de ahí se mueve dentro de los Estados Unidos. Para volar a Miami y solo ese vuelo hay, dice Nelson. Es solo un vuelo. Pero me imagino...